A veces me pregunto ¿Qué será de mí? Seguiré revolcándome En todos mis recuerdos O agarro la arcilla De toda mi vida Dando forma de luz Esperanza y alegría A veces me pregunto ¿Qué será de mí? Seguiré revolcándome En todos mis recuerdos O agarro la arcilla De toda mi vida Dando forma de luz Esperanza y alegría Como aquel cacharrito de guerra Que dete un rincón del estante Parece sonreír Invitándome a la vida Como aquel cacharrito de guerra Que desde un rincón del estante Parece sonreír Invitándome a la vida Pero a qué vida Si he visto alumbrar el lucero de la esperanza Y desvanecerse ya tantas veces Llevándose las esperanzas de todos No las mías La vida de todos No la mía Mi vida Mis esperanzas Están junto a ti Para que tú y yo Tomemos la arcilla de la vida Y la moldemos de nuevo Dando forma de luz Esperanza Y alegría Como aquel cacharrito de grega Que desde un rincón del estante Parece sonreír Invitándome a la vida Como aquel cacharrito de grega Que desde un rincón del estante Parece sonreír Invitándome a la vida Como aquel cacharrito de grega Launché la vida Gracias por ver el video.